Esta crucecita guarda tus despechos y rumbo Un árbol torcido se mete en la brisa de un mal cuello Sacra y seca, astilla de anestesia Por avalanche, en un ciclo de fuervos Puede cambiar la señalería blanca y azule Están por las sorpresas de una realidad distante En forma de abonico, no lo caen los a venta En forma de abonico, no lo caen los a venta Están en punta, que viene la señalería blanca y azule Están en punta, que sigue su camino Están en punta, que no te hayas soltado Están en punta, que sale en punta Están en punta, que sale en punta, que sale en punta Casi de patamar, el oro de la basura La luz de la patrulla, que se abraza y valenta Veteor, veteor, veteor Boteña rota, un ciudad de borracho Patina chalobrava, que es mamora del polo Veteor, veteor, veteor Veteor, veteor, veteor Una sensación pero alentador Una sensación pero alentador Veteor, veteor, veteor 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 Esto no es para nada, vamos de brano Esto no es para nada, vamos de brano Con todo lo que nos carga Con todo lo que nos carga Descarga de la culpa, pidiendo de descanso Descarga de la culpa Pidiendo de descanso Descarga de la culpa, pidiendo de descanso Descarga de la culpa, pidiendo de descanso Con todo lo que nos carga Con todo lo que nos carga Con nada de nada, la memoria desmontada ¡Ahora se borra! Con la cabeza, con un ruido, con un pecho y una lanza Las paredes de mareas me recuerden y te ríen El amor Una sordida, moche Cobrando un poco más de vida Una sordida, moche Oye, moche Una sordida Una sordida Una sordida Una sordida, moche